Mira como, yo sueno y de seguro suena espeso, no entiendes nada cuando en esto no converso Mira suena nauseabundo, porque tú lo que quieres es un mundo y yo quiero un universo Pura publicidad y esa cosa ya se despila, la verdad mira como mi frita la guía trampila Ahorita la noticia del coronavirus y tú aléjate, ¿qué estabas haciendo? Dupla con Gira Dupla con Gira, pero esto no es sincera, lo puedo matar porque este rapper no prospera Desde que Oz perdió conmigo, quería ser buen rapero y hizo tantas planas que se fue en primera Hizo tantas planas pero sí que suena por me, lo es mal que yo le gane porque sabe que le carcome Que a la morra básica le dijeron que se murió con mi Brian y decía esa cosa con que se come Ya tonto, mira como viene el rebasón, no puedes conmigo tonto porque Oz Guardia ganó Tú eres como la tercera que rapa un yaya mi bro, porque creía que eras mucho pero al final no pasó Claro que no pasó, pero aquí pasé ya yo, claro que no pasó, pero a este que ya te llevo Contra la sexta, pero otra mucha noticia, pero esa cosa no te da mi medicina Hey bro, mejor no me hable de la muerte de Kobe Bryant porque esa cosa está en el freestyle y aquí ya se calla Tú me quieres hablar de la muerte de Kobe Bryant y se va a olvidar también como la muerte de Milano Salas Por supuesto eso, querés acotarlo, la tercera guerra mundial solo para hablarlo Tú eres como el incendio del Amazonas, lo compartías y no hacías nada para cambiarlo Lo compartía, lo compartío, pero siempre en hebra, normal que yo le gane porque sí que son cualquiera Sabes que Kobe Bryant es una estrella porque brilla más que la calva de Caterva Este tonto de pana le demuestro que ha cambiado, por eso es que ahorita tiene cara de tarado Te digo una noticia, murió cancerbero, disculpe que Diego vive en el pasado Y no me importa la verdad, mira mi freestyle, se respeta La muerte de Kobe Bryant para mí a ti se respeta Es verdad que fue una estrella, pero va con ellos porque las estrellas son escombros de planetas Pero no busques quematos con decores, porque para ganarte yo siempre hago los honores Se murió cancerbero y yo perdió en primera, no son noticias viejas, solo que utilizas el internet de explore El internet de explore, en serio, que es alcohol, porque normal que te gane porque eres peor Sabes, esto si sería cancerbero, porque me alegró la noticia de que mataron a Carlos ¡Muy bien, Paul! ¿A ti vos o no, loco? No te puedes insultar porque estamos en un lugar público, pero copia ¡Ahora, loco! ¡Empieza a E, Jeffrey Mano activo con la de los Lakers! ¡Chin! ¡Chin! ¡De arriba a abajo! ¡De arriba a abajo! ¡Dale ese conteo, loco! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! Los juegos del hambre acaban de empezar, es lo que acabo de escuchar, al menos puedo interpretar Son los juegos del hambre y te lo vengo a aclarar Por el hambre de victoria que hasta hoy día no has podido saciar Son los juegos del hambre y tú eres bastardo Hay diferencia entre los dos y yo puedo demostrarlo Si tú me ganas a mí quizá no vaya a recordarlo Si yo que gano a ti tú nunca podrás olvidarlo No podrás olvidarlo, por supuesto, ogro Sabes que en la competencia yo lo acomodo No podrás obligarlo, eso dicen Porque ganas a mí desde hace poco tiempo ya se volvió un logro Oh, tonto, porque miren esta mierda, soy un rey No puedes conmigo, hoy día le gano al güey Cree que eres muy bueno en eso, every day Yo vivo todo un desorden, pero impacto mi ley Imparto mi ley en el estrado Pero en la competencia yo siempre dejo de lado Porque no ganas nunca si no estás en prestado Aún te sientes en orden, pero tu mente está desordenado Oh, tonto, pero mira, tú no tienes tu destello Tu destino te aseguro que no va a ser bello Eres un tarado, a mí no me dejes de lado Porque entonces te aprovecho y te apuñalo en el cuello Por supuesto, porque en la compra me convenga No puedo matar para que niño se mantenga Que no tengo destello, sufre un destello Y me dice famoso y todo el mundo espera a que tú lo tengas Ya, tonto, pero lo que dicen solo son palacias Por eso lo que te tonta a ti es la desgracia No digas de mantenga que yo me mantengo solo Y tú a Leornel le tienes que decir las gracias Me tienes que decir las gracias por la eminencia Porque por él aprendí y gané mucha experiencia Por eso tengo free, por eso tengo coherencia Tú no tienes nadie que te enseñe a ganar competencia No, tonto, porque mira, yo tengo más ego No puedes conmigo, yo te tomo como fuego Lamentablemente yo todo lo aprendí solo Entonces de los dos dime quién tiene más huevos ¿Quién tiene más huevos? Argentino no es demente Si quieres que lo diga el rapero no es consecuente Yo tengo más ego, pero el ego está ausente El ego empieza a decaer cuando te carcome la mente Y lo dices tú, puto egocentrista No puedes ganarme el tonto en esta pista Porque este tonto no respira Soy venezolano orgulloso Pa' la mierda Kira Dime lo que quieras que Howard te lo contesta Haz tu métrica, atento jurado, viene la estafa maestra La estafa maestra, pero echas a la verga Kira Por mi respetan a Venezuela, por ti la denigran No, tonto, pero qué te pasa, normal que lo cumplan No te metas tú con Kira, que con tanto insiste dupla Pero por qué en realidad solo lo rapea No te metas con él, que te paga cuando jueceas Ya le paga cuando yo jueceo, ese es su oficio Y si no quieres a Lionel, pues llama a Fabricio Pero le tira Kira, porque la realidad Lastimosamente es peor la cura que enfermedad Ya, tonto, pero mira como aquí ya se vio Él vive en el personaje, el personaje de Carcofio Pero por qué, por supuesto que pasó Al menos yo me llago Diego, pero te llama host Ya, tonto, mira como en esta mierda sales vivo La misma batalla, final alternativo Final alternativo en hardcore No es que tenga doble personalidad Rapeo como dos a mi favor Ya, tonto, pero que eres un tarado No me hables de personalidades que te parto Y te dejo fragmentado ¿Fragmentado? ¿Por qué? Si no tienes reflejo Fragmentado es tu mente cuando miras en tu espejo Ya, claro, y mira como viene mi hermano Pedeo con mi espejo y adivina ya quién gano ¿Por qué? Si tienes técnica Eres tan malo rapeando que hasta tu propio espejo sacó réplica Ya, esa es tu buena rima camarada Ahora di la vaina Esa fue copiada Esa fue copiada porque yo pude rimar Y aunque copiando rimas soy campeón Nacional ¡Bien! ¡Oh! ¿O no? Pero por qué me dan tantas réplicas aquí en la movida Ahora toma riesgo la frase de la partida Antes me apoyaba aquí en esta movida Todavía cuando estás primero te aman cuando estás arriba Ya, no tonto mi hermano, esa copiada ya cabrón Por eso es que yo te gano también la improvisación Para que llaman a seguridad Pedazo, bro, no se preocupe oficial La migración la hago yo Pero por qué si te destino en este norte Porque en la competencia saben el consorte Por supuesto que la migración la doy yo Porque mis campeonatos son las firmas que hay en mi pasaporte Tonto, mira como viene, tengo mil No puedes conmigo, tonto, yo te lanzaré un misil Vas a perder esta batalla, te lo digo aquí Ahora quiero que la presumas en tu foto de perfil No 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 No